Hola gente, no se lo esperaban a esto, no se lo esperaban, buen día, no se lo esperaban, si yo soy jugando con Juan Cruz, no me conocen mucho pero bueno, igual, igual, hoy vamos a hacer la introducción de los chimpancés, es un canal nuevo que yo quise hacer con todos los chicos porque me parece bueno y aparte estamos con todos los chicos y hacemos introducciones, ponemos así, por ejemplo acá va a estar nuestro guinio, integrado, si vamos a mover acá y después acá y pasemos la introducción de los chicos y después pasemos a una pequeña bromita de alguien, ok, bueno ya fue, pasemos la introducción de Dylan Hola chicos, yo soy Nahuel Mudo, soy un integrante de los chimpancés, chimpancés, tengo 12 años, me firmo el contrato porque me parece bien, me gusta divertirme con los chicos grabando videos y eso es el tema de la edición, se va a encargar Juan Cruz Centeno y yo lo voy a ayudar, chau Yo soy el nuevo integrante de los chimpancés, yo tengo 11 años y firmo el contrato porque me gusta apuntarme Callate pelotudo Yo soy el nuevo integrante de los chimpancés, yo soy el nuevo integrante de los chimpancés, los chimpancés oficial y yo tengo el contrato porque a mi me gusta me gusta juntarme con el chico, grabar videos, hacer retos, todo eso, aparte de que yo soy amigo de Juan Cruz, yo tengo 11 años y yo tengo mi canal propio Hola chicos, aquí estamos, yo soy el nuevo integrante de los chimpancés y me voy a presentar, me llamo Adrián López, tengo 10 años y soy el más chiquito del grupo ese, de los chimpancés Y bueno, espero que les gusten el contenido que tengamos nosotros, bromas extremas y demás cosas, todavía no sé lo que vamos a hacer, todavía tenemos que hacer un video Suscríbanse mucho a los chimpancés y apoyen con muchos likes, compartan, comenten y lo que ustedes los digan nosotros vamos a hacer Si quieren que los salude, saludamos a todos y eso Bueno, yo soy el nuevo integrante, me llamo Adrián López, tengo un canal personal, tengo 10 años y chau Hola gente, ¿cómo están? Soy Emmanuel Quiroga, tengo 12 años y soy integrante de los chimpancés y bueno, espero que apoyen mucho este canal, al igual que al mío que va a estar apareciendo por acá y al Instagram por acá Denle like, acá va a dar un like, nos vemos, chau Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado Espero que apoyen a este canal, compartan, le den like y se suscriban Hasta el próximo video Hasta el próximo video, nosotros somos los chimpancés Chau Ah, por cierto, les voy a mandar salud A los chicos que comenten, den like y se suscriban Si llegan a 50 likes, somos dos videos por semana Pero, si Pero, seguidlo Si no llega, igual vamos a seguir haciendo videos Un video cada semana Y vamos a hacer la revolución digital Blanco y negro, blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro La제나 Bala Hombre No Ob precisamente Sonido Sonido Todos